Lo digo por perdido tanta suerte Todos me dicen Vas a volver a caer Sé que duele como a tres mil cuchillos Y que cuando acabe Seré muerto viviente también Pero lo que siento Me empuja más que el fuerte viento Más de mil cascadas a la vez Es más fuerte que yo mil veces Hoy prometo Será la última vez Será la última vez Voy a dejarme llevar esta noche Y que bebas de mi sangre Y de tu copa también beberé Seré fiel como la luna Tú como el sol me harás saber 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 Porque lo que siento Me empuja más que el fuerte viento Más de mil cascadas a la vez Es más fuerte que yo mil veces Hoy prometo Será la última vez Será la última vez Pero tengo una spina que amara no te Y un pez que quise devolver al mar Porque tengo una spina clavada en el pecho Y un pez que quise devolver al mar Y cómo avanzaba su veneno De la spina que tengo clavada en el pecho De un pez que quise devolver al mar De un pez que quise devolver al mar Es más fuerte